Es muy importante saber qué clase de animal convive con ustedes, qué mascota, porque algunos animalitos son un poco más agresivos, dicen que por la procedencia, por la genética, por eso es importante cuando ustedes los saquen a pasear, que tengan el bozal y algunas medidas de seguridad, lo que ustedes deben saber sobre el registro de perros peligrosos. En el país es muy frecuente que se presenten casos de ataques de perros considerados de razas peligrosas a las personas. Por esa razón, existe una ley que regula la tenencia de estos ejemplares en todos los lugares que sean abiertos al público. ¿Cómo registrar perros potencialmente peligrosos? Dos fotos del propietario y del canino tamaño 3x4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario. Fotocopia del carné de vacunas. Adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual. En el momento del registro, se deberán indicar los datos de contacto del propietario, así como los datos del perro. Este trámite es totalmente gratuito y se debe realizar en la alcaldía local, donde habita el dueño de la mascota. Además, este registro servirá como censo para identificarla. ¡Gracias!